Este miércoles 20 de noviembre nos dirigimos a la ciudad de Juventino Rosas para preguntarle a sus habitantes qué es lo que opinan sobre el gobierno de su presidente municipal, Serafín Prieto, quien tiene ya un año al frente de esta ciudad luego de haberse reelegido. Y esto fue lo que nos comentaron. En lo que cabe, pues ha hecho muy buena labor y sobre todo pues ha resaltado en el municipio las tradiciones de nuestro pueblo, que es una cosa que a veces se pierde y no la toman a veces en cuenta. Muchas tradiciones de nuestro pueblo han despertado con su trabajo y su organización. ¿Qué calificación le darías en general del 1 al 10 en este primer año? Le pondríamos un 8, ¿verdad? Un 8. Todavía hay mucho que hacer. Yo la veo buena, que como comentamos no hay algunas necesidades, pero dentro de lo que cabe ha apoyado ahorita en cuestiones sociales. Sobre todo que a la gente le gusta vivir esto, estas tradiciones. Y lo apoya porque yo creo que al haber tantas situaciones un poquito difíciles, esto como que equilibra un poquito la situación. Le pedimos que no quite el dedo del renglón, que todas las familias, como padres de familia, pues necesitamos también que se vea por nuestros hijos. Sea el partido que sea, nosotros siempre pedimos que vean por el pueblo. A lo mejor yo le pongo un 9. Muy bien, pues ha hecho lo posible porque en realidad hay muchas cosas, en todos los municipios están malos, pero muy bien está. Pues ha involucrado mucho a la juventud, a toda la ciudadanía. Pues muy bien, hasta este momento ha habido resultados, se ha visto más afluencia hacia los eventos, más apoyo, se está cumpliendo, están echándole los kilos. Pero se están echándole ganas, ¿no? ¿Sí se ha visto acciones? ¿Sí se ha visto? Sí, sí, sí. Pues está bien, tiene buena administración. Pues mire, yo soy taxista y digamos, por decirlo así, aquí no cierran el jardín, pero porque están dando apoyos. Seguido cierran porque están dando muchos apoyos, antes no los cerraban, no había apoyos de nada. Pues ahí entran entre 8 y 9. Bien, este, ha apoyado mucho Serafín, cómo no, por el comercio. Nos ha ayudado, nos ha dado ciclos, nos ha, ahorita van a empezar las obras, ya están empezando dos calles que están por de aquel lado, ya que ya las calles viejitas con todo el pavimento, agua potable, y no les cobra ni un 5. Trae muchos proyectos, así como anduvo en campaña él, este, lo hizo la otra vez, sí lo realizó, y ahorita no creo que nos quede mal, porque pues sí, el pueblo lo volvió a apoyar. Pues tiene muchas cosas buenas y muchos peros también, pues como todos, pues hay muchas cosas buenas, como le digo, muchas cosas, este, que prometió y que no ha hecho, porque no ha terminado como lo de la capilla, no ha terminado como el centro de música que se había dicho y que se quedó empezado y que no han terminado, y siento que va a salir y no va a terminar. No, está bien. Si le ha gustado, ¿dónde se ha visto más acción? Pues yo he visto, pues aquí en el comercio, en las comunidades, más que nada. Le hemos platicado nuestras necesidades y sí nos ha apoyado. Escucha a la gente, a mí sí me ha escuchado y yo he visto muchas personas que se han acercado y si los apoya económicamente. Yo le pondría el 10. A nosotros no nos ha ayudado nada el presidente. No, pues yo no he visto nada. Está bien, hemos visto respuesta de él. Sí se ha visto, más que nada. Aquí se cierra el jardín cada que da apoyo, casi por mes se está dando diferentes. Yo no sé de nadie que se queje, que diga que no, todos estamos bien con un 10. En varias ocasiones hemos recolectado evidencias de que al presidente municipal, Serafín Prieto, la gente en Juventino Rosas lo quiere mucho. Al parecer está haciendo las cosas bien, pues la mayoría de los ciudadanos manifiestan estar a gusto con su gobierno. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Antonio Mendoza, Héctor Almaguer. ¡Gracias!